Somos Bupec, crece con nosotros. ¿No? Dios, porque creo mucho en Dios, la vida, mis padres, el entorno me ha dado la oportunidad de ir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y en ese camino, pues estudié la licenciatura de negocios internacionales hace ya tantos años que me acuerdo con salir, ¿no? Bueno, sí, sí me acuerdo. Salí en el 99. Posterior, entré a la maestría en mercadotecnia porque me encantó, ¿no? Me encantó mucho lo que era, lo que es el marketing y todo lo que implica. Y en ese caminar de ver la importancia de los colaboradores dentro de las empresas, estudié la maestría en administración enfocada al capital humano. Y como siempre me ha gustado esta parte de seguir preparándome, siempre había tenido la inquietud de estudiar un doctorado. Este doctorado lo estudié o la investigación está en torno del neuroaprendizaje porque tengo 20 años en la docencia y en la capacitación a microempresarios. Entonces, esa fue una gran inquietud porque veo que allá afuera hay mucho talento, mucho talento. Pero surgía en mí una interrogante porque otra área, marketing y demás, pues es el emprendimiento, ¿no? Y por qué no emprendemos o por qué cuando emprendemos no lo hacemos de una manera mucho más estructurada y organizada. Entonces, como que uní todos esos hilos y fue cuando decidí estudiar el doctorado en educación y el proyecto de investigación estuvo en torno del neuroaprendizaje. Esto me gusta platicarles porque una cosa me ha llevado a la otra, ¿no? El poder comprender cuáles son las necesidades allá afuera han sido un parteaguas en mi vida para poder orientar mi experiencia, mi conocimiento, pero sobre todo mis ganas de aportar, orientarlo a un bienestar común, ¿no? Porque yo creo que estoy convencida de que sí podemos establecer una relación ganar-ganar. Yo sí estoy convencida que pueda existir. De hecho, yo también soy esa idea también de ganar-ganar y me da mucho gusto la forma tan expresiva y con tanta vida que nos comunica esta historia. Por eso también les cedí la palabra porque no es lo mismo decir, bueno, la doctora ha estudiado en esta situación, en esta situación, a darle un contexto. De por qué fue cada uno de estos estudios, cada una de estas enseñanzas, cada una de estas experiencias y el detrás, ¿no? El contexto y la vida para que haya llegado este momento. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros nuevamente, doctora, insisto. Y hoy vamos a platicar uno de los temas, de los tantos temas que usted, pues, abarca, que también maneja o que es experta, que es la neuroeducación. Y, en efecto, antes de empezar la plática o esta entrevista, nos comentó que hay dos variantes, ¿no? Que seguramente no solamente nosotros, sino muchísima gente debe tener la misma incógnita de cuál es la diferencia entre el neuromarketing y la neuroeducación, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de la neuroeducación. ¿Qué nos puede decir, doctora? Ustedes cuentan con una comunidad que domina el tema muchísimo más que yo, ¿no? ¿En qué sentido? En que ustedes saben cómo es el cerebro y cómo funciona el cerebro y todo este sistema nervioso. Sin embargo, yo, ¿cómo les puedo resumir a lo largo de estos 20 años de trayectoria en el área de la educación y de la docencia y de la capacitación? Para mí, la neuroeducación es educar con pasión. Es involucrar el conocimiento, involucrar la experiencia, pero sobre todo involucrar la emoción. Porque creo que eso es lo que nos falta. Nos falta pasión para hacer lo que hagamos, ¿no? Ganas, entusiasmo. Entonces, yo les puedo decir que para mí la neuroeducación es conocer el cerebro de mis alumnos o del participante para encontrar la mejor manera de que lo poco que yo sé o la experiencia que yo pueda llegar a tener, transmitirla de manera tal que se puedan llevar algo. De hecho, yo siempre les digo a mis alumnos que mi misión como docente es que se lleven algo positivo para su vida personal o para su vida profesional. Porque todo el conocimiento que está, pues está en un abrir y cerrar de computadora o cualquier dispositivo. Y pues ahí están las teorías, ¿no? Ahí está todo lo que las avala, ahí están todos los estudios. Pero el neuroaprendizaje es integrar todo esto, es entregarte a esta carrera, a este quehacer diario, que es compartir conocimiento. Es poder transmitir lo que tú sabes, lo que tú conoces, pero no únicamente con la finalidad de que se aprenda en una teoría, sino que en primer lugar la abracen, la hagan suya y de acuerdo a su conocimiento, sus habilidades, aptitudes y actitudes puedan aplicarlas en la vida diaria. Entonces, yo nunca doy definiciones literales porque esas son de los autores que la han trabajado, ¿no? Y yo aprendo mucho de ellos. Pero yo como lo puedo traducir es educar con pasión, es enamorarnos de la docencia, es comprender a la otra parte para que mi conocimiento y mi experiencia pueda servir de algo. Pero yo les puedo asegurar que en estos 20 años de docencia y de impartir cursos de capacitación, la que más ha aprendido es yo. Yo soy muy bendecida porque imagínense en un grupo de X cantidad de personas cuánto conocimiento me puedo llevar yo, ¿no? A diferencia de que ellos pues nada más escuchan a una sola persona. Pues a grandes rasgos esto es neuroeducación para mí. Hay un punto muy interesante que comenta y es cómo lo está traduciendo a través de lo que usted interpreta. Bien, es entendido que hay muchos autores, cada autor pues genera sus propios contextos, pero no siempre tenemos que tomarlo literal, ¿no? Las palabras literal. Cada uno interpreta de una forma diferente y la forma en la que también lo humo lo va a desarrollar, lo va a llevar a cabo. Al contrario, doctor, crea que la medicina sabrá mucho de la neuroanatomía, de la neurofisiología, pero aún falta mucho conocimiento alrededor de lo que es la conciencia, lo que es la psique humana, lo que es la mentalidad, el cómo se comporta el ser humano. De hecho, esa es una de las razones también por las que existen estas vertientes de las neurociencias, porque al fin y al cabo el cerebro es un mundo infinito de posibilidades, de herramientas que puede crear, de pensamientos, de ideas, de razonamientos. Creo que es muy complejo. Por lo tanto, cada situación que se va uno descubriendo, cada nueva área que va teniendo esta intención de poder explotar más acerca de qué es lo que está sucediendo en el cerebro, es muy importante. Por eso también es necesario que conozca a la gente más acerca de la neuroeducación. Y los docentes, como usted lo comenta, que son los que van a estar acercándose a las futuras generaciones de los que van a ser los profesionistas, los trabajadores, en alguno de ellos, en el caso de algún gobernador, pues hay que tratar de darles el conocimiento de una forma más adecuada. Entonces, ¿qué herramienta nos puede usted comentar que se usan actualmente? ¿Qué hay de nuevo en esta área? Bueno, a lo largo de mucho tiempo ha sido la inquietud de cómo aprendemos y por qué unos aprenden más, que yo no creo que sea eso, y otros menos. Yo creo que lo aplicamos de una manera distinta, que lo aplicamos de una manera diferente, de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestros principios, de nuestro grupo primario, que es la familia. Y obviamente acuerdo de nuestra propia personalidad. Entonces, herramientas hay muchas, pero el primer paso pues es eso, conocer de manera general cómo funciona nuestro cerebro. Y dentro de esta parte del neuroaprendizaje y del neuromarketing que comentaba hace un momento, es comprender la importancia de las emociones. Muchas veces nos vamos por la parte literal y cognitiva, de que es así y creemos que nuestra racionalidad tiene como que un peso mucho mayor en nuestras decisiones. Sin embargo, hay muchas estadísticas que incluso Harvard hace énfasis en que entre un varían los porcentajes, pero entre un 90 y 95 por ciento de nuestras decisiones son emocionales. Imagínense, ¿no? Entonces, imagínate que así lo máximo de nuestras emociones racionales es un 10 por ciento. Que no lo creemos así, ese es otro rollo, porque eso nos lo decimos siempre, ¿no? Es que soy muy inteligente. Entonces, hacemos como que a un lado esta parte emocional y no nos interesan en el caso del neuroaprendizaje la emoción del alumno, ¿no? O la emoción del cliente. Y no sabemos, y en ambos, hago, me enfoco en ambos temas porque en ambos la emoción es fundamental. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está sintiendo la otra persona? Y muchas veces nosotros basamos desapercibido, ¿no? Yo ya te enseñé. Si quisiste aprender, está bien, y si no, también. Y, obviamente, por el modelo educativo que tenemos es imposible, imposible enfocarnos a un sistema didáctico a cada uno de los alumnos, ¿no? Porque hay grupos muy grandes. Entonces, imagínense, enfocarnos a cada uno es complejo. Sin embargo, una de estas herramientas es hacer un ambiente donde el alumno se sienta seguro. Donde tenga retos, acorde a las habilidades, conocimiento y experiencia que tiene. Entonces, no es decir, tú sí sabes o tú no sabes, ¿no? Tú tienes una habilidad diferente y que eso, lejos de rechazarlo, lo abracemos, ¿no? Es decir, yo soy diferente en este sentido por... Y reconocer en que no soy una persona muy hábil, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese reconocimiento, también reconozco que hay otra persona que lo puede hacer mucho mejor que yo. Y en ese sentido puede hacer equipo. Y yo les prometo, hace ratito estaba... Porque también me dedico a asesorar a microempresarios y mandé un documento, ¿no? Pero se lo mandé al área respectiva y le dije, por favor, revísalo con lupa. Pero, ¿por qué eso de los escritos así que sea mi fuerte? No. No estoy diciendo que no lo hago. No sé si me estoy explicando. Estoy diciendo que necesito de otros ojos que me ayuden a verificar que en ese sentido estoy bien. Pero aquí yo me siento segura al preguntar. No es un tema de, es que no sé, ¿y yo por qué? Y ni me flajeo. No, este no es mi fuerte. Pero en la empresa hay una persona que es experta en hacerlo. ¿Me ayudas, por favor? Entonces, yo creo que esa es una de las funciones como docente. Que el alumno se sienta seguro en decir, este no es mi fuerte. Pero otro de mis compañeros sí lo tiene. Mi fuerte es tal. Y yo puedo aportar desde mi trinchera con este conocimiento. Entonces, no es una estrategia dirigida a cada uno de los alumnos. Pero sí es hacer un ambiente de confianza, de seguridad, de trabajo en equipo. Y donde podemos hacer cosas tan simples y tan sencillas. Por ejemplo, tener un garrafón de agua. Simple, ¿no? Porque un cerebro hidratado aprende mejor y ustedes lo saben mejor que yo. Que el salón sea iluminado, ¿no? Con luz simple. Y si es luz natural, padrísimo. Si podemos hacer actividades donde salgan a ver la naturaleza, con eso vamos de gane. Entonces, desde algo tan simple lo podemos hacer, ¿no? Yo cuando les doy receso a mis alumnos, literal, se los digo, vayan a abrazar un árbol. Y se me quedan viendo como haciendo esto, ¿no? Pero en serio, se los digo en serio. O caminen descalza sobre el pasto. Aspectos que pasamos desapercibidos y no valoramos la importancia que tienen. Ahora imagínense que como docentes, ¿no? Podamos cada uno abrazar estos elementos desde nuestra trinchera. Y desde ahí nosotros como docentes ponemos el ejemplo de decirte, yo no soy perfecto. Tengo más años que tú, sí. ¿No? Tengo más años en este planeta, sin duda. Pero eso no significa que como docente no me voy a equivocar. Claro. Obvio, tengo que aprender de mis errores. Te invito a que te equivoques, que aprendas de tus errores en esta aula. Porque este es un lugar seguro para ti, ¿no? No es un tema fácil porque se dice muy fácil, ¿no? Pero aplicarlo lleva a su complejidad. Pero si como docente yo no estoy convencido, ¿cómo convenzo a los alumnos? Si como docente yo no me apasiono por lo que hago, ¿cómo le pido a un alumno que se apasione? Claro. Yo creo que tenemos que ser coherentes y congruentes con nuestro quehacer en el ego. No es una tarea fácil, como me lo comenta, porque es involucrarse mucho en el ego. Yo también tengo esta ventaja de ser docente y me comparto mucho en esto de querer motivar, de incentivar a los alumnos. Es decir, apagamos la luz, no, mientras más luz haya mejor porque si no se van a dormir, porque no van a tener la atención. Pero hablaba de que el ego es la parte primordial que hay que dominar en el aspecto de entender que uno tiene que cometer errores, que va a cometer errores y que eso está bien. Porque cometer errores es lo que nos va a hacer crecer, lo que nos va a ayudar a mejorar, a buscar nuevas soluciones. El acertar todo el tiempo, pues eso es correcto, nos va a ayudar a saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, el error nos va a abrir los ojos, nos va a abrir el panorama. Creo que siempre uno tiene que tener esta habilidad de tragarse el orgullo y decir, pues yo también me equivoco. A veces el alumno va a saber más en ciertas cosas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor le llegó a su celular, como dice, ahora todo está en el celular. No hay información que tú no tienes. Y eso no está mal, es parte de la retroalimentación. Pero sí los alumnos, los profesores, tienen que entender que tienen que ir cambiando también su metodología, su forma de pensar. Y en el área de medicina es un nicho muy importante en esta cuestión de cambiar la forma de aprendizaje. Porque créanme que todavía hasta la fecha hay mucho esta forma arcaica de ser profesor, de querer exigir, de querer maltratar, de querer dominar, de darse a conocer, como lo decía, los títulos. Particularmente me encantó que se presentara con Diana, como Dulce, perdón. A mí me gusta mucho presentarme como Pablo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso somos. Somos personas que tenemos un recorrido, que hemos estudiado mucho. Sin embargo, ¿quiénes somos realmente? Somos seres vivos y eso es el valor humano que tenemos que darle a todos. Entonces, ojalá también muchos de los ponentes del área de la medicina que nos escuchen también cambien esta forma de poder transformar. Hablando de esto, ¿cuál es? Hablando, ya hablamos un poco de los beneficios del cerebro ante poderlos ayudar o motivar. ¿Cuáles son las desventajas? Ah, y si soy honesta, nunca había pensado en las desventajas. Porque yo creo que todo, 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 tiene un pro y un contra. ¿No? Todo. Si nosotros hablamos de la tecnología, por ejemplo, podemos decir es que la tecnología es muy mala. Porque echa a perder a las personas. No, la tecnología es. Como la utilices, esa es tu decisión. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que esa es una creencia que tenemos muy arraigada, que también inculcamos a los alumnos? El dinero es malo. Entonces, le vamos diciendo al alumno, no seas millonario porque entonces va a ser malo. El dinero no es malo. El dinero es una energía. ¿Cómo te lo ganes? Esa es otra razón. ¿Qué hagas con el dinero? Esa es tu decisión. Entonces, si le soy honesta, nunca había pensado en las desventajas. Porque mi enfoque es hacer qué bueno puedo hacer con este conocimiento. ¿De qué manera lo puedo aplicar a mis alumnos y a la persona que está del otro lado para que aprenda más? Sin duda y seguramente ustedes encontraron alguno, ¿no? Pero yo creo que en todo es el enfoque que tú le das. ¿A dónde estás? Porque a donde ponemos nuestro enfoque ponemos nuestra energía. Entonces, mi energía está en cómo puedo utilizar este conocimiento para el bienestar de otra persona. Y por ende, para bienestar mí, ¿no? Porque si yo tengo conocimiento, la primera persona beneficiada lo voy a hacer yo. Siempre, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, pues yo le tengo que invertir a mi cerebro porque él es el que me da de comer. ¿No? O sea, pues a esto me dedico. Entonces, si yo no le dedico a mi cerebro, si no le invierto a mi cerebro, pues ya decía Benjamín Franklin, ¿no? Invierte las monedas que tengas en tu bolsillo en tu cerebro. Que tu cerebro se encargará de llenar tus bolsillos de monedas. Entonces, pues la primera beneficiada soy yo. Entonces, cuando yo veo todo esto, porque muchos alumnos incluso también me preguntan en el sentido neuromarketing, ¿no? Pero usted, ¿cómo lo ve si ya nos vamos a meter al cerebro del consumidor? Es tú que haces con esa información. Claro. La pandemia, ¿no? Sin duda fue un tema que nos afectó a todos en muchísimos sentidos. Emocional, de salud, económico, laboral, ¿no? La pregunta es, ¿con qué nos quedamos? Ahí estuvo. Y hubo personas que hicieron cosas extraordinarias a raíz de eso. Y no estoy diciendo que no haya dolido. Y no estoy diciendo que no existan temas dolorosos, ¿no? O que haya sido algo fácil. Pero las circunstancias están. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, honestamente, yo nunca había pensado en de qué manera puede perjudicar. Porque mi enfoque, mi energía y sobre todo mi intención es qué bueno puedo hacer con este conocimiento, ¿no? Ya ustedes se encuentran algo ahí que no esté tan, tan déficit. Ahí me avisan. Para encargar. La pregunta más bien va un poco enfocado en las desventajas de no aplicarlo. El hecho de no hacerlo. O sea, hablando de esta serie de todavía una gran cantidad de comentarios que no han hecho este clic o este cambio. Voy a contestar algo que a lo mejor no les gusta. Y yo siempre les digo a mis alumnos y luego con mucho respeto, ¿eh? Estoy aquí para que aprendan, no para que me quieran. ¿Cuál es el resultado? Pues el país que tenemos. Simple. O sea, un país donde no estamos acostumbrados a luchar por nuestros derechos. Y cuando luchamos por derechos creemos que únicamente tenemos derechos, pero no sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones. Cuando nada más queremos recibir SINDAC. Cuando no nos vemos en una obligación de qué le puedo dar a este país que tanto me ha dado. De no ser recíprocos con la vida que tenemos. Porque al estar aquí ya somos muy bendecidos. Porque tenemos un cerebro, porque tenemos manos, porque tenemos pies, porque tenemos tecnología. Entonces, ¿cuál es el resultado? No aplicarlo el país que tenemos. Donde no podemos aportar. Donde nada más somos individualistas y lo único que importa es lo que yo gano. Y si a ti te perjudico, no me importa. Entonces, yo creo que el perjuicio no aplicarlo y de no reconocer los beneficios que podemos tener a raíz de tener empatía con las otras personas, de generar una emoción positiva, es lo que tenemos. No tenemos que irnos a otro lado. Es salir a la calle y ver cómo una persona agrede a la otra porque se le cerró y perdió dos segundos de su vida en lugar de decir, bueno, pues pásale. ¿Cuánto perdí dos segundos? Y nos enojamos y entonces le decimos. Yo creo que esa es la consecuencia. Porque cuando sabemos la importancia de las emociones, no estoy diciendo que las dejemos de sentir, sino al contrario, las abrazamos y las orientamos. Y entonces es de qué manera esto que tanto me enoja lo puedo orientar para que no suceda. Entonces, pues yo creo que sin duda una de las grandes consecuencias es el país que tenemos y en la mayor parte una sociedad que no sea empática y que no te preocupe por la otra persona. Y no estoy diciendo que vivas preocupado por la otra persona porque muchas veces caemos en me preocupo más por ti que por mí. Si no empezar por mí y yo, desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer para que esto esté mejor? Pero que esa sea nuestra misión de vida diaria. Hagamos lo que hagamos. Entonces, no sé si respondí correctamente. Y una pregunta más. Y también un motivante porque es referente a lo de la capacitación. ¿Qué opina acerca de la capacitación? Pero más que qué opinar porque entiendo que ustedes son una persona que se capacita constantemente. Por lo tanto, entiende muy bien su valor. Pero ¿cómo compartir este cariño, esta pasión por la capacitación? Pues seguir, como dice, invirtiendo. Hace poco una persona me decía, no hay mejor inversión que puedes hacer que ti mismo. Y eso es real, ¿no? Pero todavía en capacitación yo creo que es una inversión aún más grande. Entonces, es realmente algo muy valioso. Pero mucha gente no lo ve así. ¿Qué puede comentarnos? Híjole, yo creo que es una tarea titánica. Sin embargo, no imposible. Yo creo que donde tenemos que empezar sin duda es en las familias. Porque muchas veces creemos que la capacitación se tiene que dar únicamente a los docentes. Pero ahora imaginemos a un niño que llega súper emocionado. Vamos a ver dos escenarios. Los mismos niños, dos niños en un salón de clases, ambos sacan diez en matemáticas. Y uno llega y le dice, mamá, saqué diez en matemáticas. Qué bueno, mijito. Y lo ponemos en el refrigerador y eso te mereces por estudiar. Y el otro niño, ¿qué le dicen? Pues para eso estudias mínimo, ¿no? Eso le va a afectar al otro niño que los dos hayan sacado diez. Esta parte emocional no estamos tan acostumbrados a trabajar. Porque nos han enseñado que está mal sentir. Pues afortunadamente estas generaciones tienen una ventaja y una bendición que ya no se estereotipa tanto que los hombres no deben dudar. Y que las mujeres, ¿no? Esta parte que ojalá tengamos otro chance, pero para debatir. Porque me encantan estos temas, ¿no? Y ojalá diferentes generaciones para que cada uno podamos dar nuestro punto de vista. Pero a lo que voy es que no estamos educados en emociones. Y yo creo que todo esto empieza desde la familia. Sin duda va a haber personas que quieran tomarlo y personas que no. Y a las que no quieren no podemos obligarnos. Entonces, ¿me explico? Claro, no lo podemos obligarnos. Porque no quiere, no quiere. Así de simple, entonces. Y no quiere. ¿Y qué hago para que alguien quiera, no? No puedo. No puedo hacer que tú quieras. Te puedo compartir mi experiencia. Te puedo decir los beneficios. Y si aún así sigues sin querer, no puede ser absolutamente nada. O sea, pero yo creo que por ahí tendríamos que enfocarnos en las familias para que enseñen a los niños a emocionarse por lo que hacen. Yo no sé si ustedes tienen niños chiquitos, pero a mí me encanta ver cómo se asombran. ¿No? Guau, el sol, ¿no? Y tú el sol ni hasta te enojas porque salen. Guau, una rana. Y tú, ay, están reflejas las ranas que ese tipo. O sea, ese poder de asombro que vamos perdiendo a lo largo de los años, ¿no? Y de la emoción y de compartir y de ser empáticos. Y si bien es cierto que la tecnología tiene muchos beneficios como este, ¿no? Este es un claro ejemplo. Pero que los chavos se puedan dar cuenta que afuera hay un mundo, ¿no? Donde puedes compartir con otra persona y que puedes hacer relaciones de toda índole, ¿no? O sea, de verdad yo les prometo que en la calle, así, platicando con alguien, me he conseguido trabajo. Se los juro. Se los juro. De, ay, ¿y usted qué hace? Ah, no, pues yo imparto. No me digan, mi empresa está en la sección. Y ya se va un negocio. O sea, no sé, o el amor de tu vida, que entre cuáles sí el amor de tu vida eres tú, pero ya será también tema de otra charla, ¿no? O tu mejor amigo o tu mejor amiga o no lo sé. Pero yo creo que sí tenemos mucho que hacer porque, sin duda, sí hace falta convencer a las personas, pero yo creo que eso empieza desde casa. Y yo creo que también como docentes tenemos una gran responsabilidad. De verdad, una gran responsabilidad porque muchos alumnos toman nuestro ejemplo como si fuéramos alguien a quien seguir, ¿no? Y no es cierto. O sea, yo les digo, yo soy un ser humano como ustedes. Más viejo, sin duda, pero nada más, ¿no? Que me encantó la docencia y, pero no significa que yo sea un ejemplo a seguir. Significa que hay cosas que me encantan y te las comparto y cosas que no me gustan que también te las comparto. Y tú tomarás lo que mejor te convenga, pero mi palabra no es mi ley. Entonces, yo creo que es, por un lado, educar a las familias en ese sentido, compartirles que se siente padre, amar lo que hacen. Entonces, la verdad, yo creo que es una bendición, ¿no? Que nos enseñen a amar lo que hacemos porque muchos, esa es otra estadística, ¿no? Que nos dice que únicamente entre el 10 y el 15% de las personas hacemos lo que nos gusta hacer. Imagínense, el otro 85% hacen las cosas porque las tienen que hacer. Yo creo que es traumante todos los días de tu vida levantarte a hacer algo que no te gusta, ¿no? Porque nos han enseñado que solamente así se gana dinero y no es cierto. Si amas lo que te gusta, te enfocas, haces, te esfuerzas y por añadidura hay dinero. Y tú generas las oportunidades y tú te las creas porque te gusta lo que haces y porque te entregas. Entonces, yo creo que eso nos hace falta. Nos hace falta, en primera instancia, saber qué es lo que queremos, ¿no? Y abrazar lo que tenemos. Yo creo que eso hace falta emoción todos los días. Sí, sí, sí. Esta parte de lo emocional que usted comenta es un tema que tendremos que debatir ya completamente en otra sesión porque sí es real que vivimos ya en una sociedad que está tan pegada a lo que es un constructo social, tan alejados ahora de la naturaleza, de lo que realmente nos conformaron y de lo que es la mente. No hablando espiritualmente de algo como un alma, sino como un ser único, ¿no? Esta mente que es única, que tiene una forma de pensar. A mí también me gusta mucho decir, bueno, pues es que uno no es un ejemplo a vivir. Si hay algo que yo hago que te gusta y te sirve, tómalo. Si hay algo que no ves que te sirva, no lo tomen, ¿no? Nadie es un ejemplo, pero podemos ayudar, mejorar, podemos guiar, podemos aconsejar. Y eso, las decisiones, al fin y al cabo, uno las va a tomar, ¿no? Que de tanto lo que nosotros podemos guiar, las personas van a ser quienes decidan qué van a hacer. Entonces, en el aspecto laboral, como a usted bien le toca, creo que las emociones es donde más está roto esta situación. Es un porcentaje escandaloso saber que la mayor cantidad de población está haciendo lo que no quiere hacer. Lo está haciendo porque tiene que hacerlo para sobrevivir. Sin embargo, el tiempo, que para mí es lo más valioso que tiene un ser vivo. El dinero no hay que verlo mal. Es una herramienta que nos va a ayudar a impulsar nuestros proyectos. Sin embargo, lo más valioso para mí es el tiempo. Entonces, invertir tu tiempo en algo, y más la etapa donde tú todavía tienes fuerzas, donde eres joven. Todo ese tiempo, dejarlo ir para hacer los sueños de alguien más, no creo que sea lo correcto. Yo creo que uno puede buscar, como dice, a manera de pasión, con humor, lo que a uno le gusta hacer, generar recursos por ello, y pues estar estable emocionalmente, que creo que es lo más importante para un ser humano. Sí, sin duda. Sin duda hay mucho que aportar. Y bueno, pues yo creo que desde nuestra trinchera todos tenemos algo que hacer. Absolutamente todos. Pero el primer paso es estar convencido de ello. Pues doctora, me da muchísimo gusto poder platicar con usted. Me queda claro que habrá otra conversación para poder seguir platicando y que la gente también escuche acerca de estos temas, que son valiosos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir transformando de poco a poco a nuestra sociedad. Tenemos que ir transformando poco a poco a todas aquellas personas que creen en el cambio y que quieren el cambio, ¿no? Y dejar de pensar, como lo decía, me choca este viejo concepto de que a partir de los 30, pues ya no aprendes más. Me gusta más pensarlo como usted lo dice. Ya te dejas de sorprender. Ya es así como, ah, pues el sol, y dices, el sol, qué calor, ¿no? Ya no me emociona. Pero uno puede seguir manteniendo ese espíritu en ello y sorprenderse. Eso es de uno. Eso es personal. Eso es una decisión propia, ¿no? Y uno puede seguir aprendiendo y a la edad que sea, eso es cuestión personal. Es cuestión de que uno quiera. Y el conocimiento es poder. Pues más que poder, yo creo que el conocimiento es la herramienta que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en el mañana. Sí, sin duda. Y respecto a lo que comenta, pues hay lo que se llama, que usted seguramente conoce mejor que yo, que es la neuroplasticidad. Tu cerebro nunca deja de aprender. Y se generan, no importa la edad que tú tengas, puedes modificar a tu cerebro, ¿no? Y además, pues se genera más sinapsis. Pero la cosa es, efectivamente, es que tú quieras que hagas ejercicio, que leas, que no, o sea, porque tenemos malos hábitos alimenticios, físicos, y luego decir, no sé por qué me enfermé. ¿En serio no sabemos? O no queremos hacernos responsables de lo que estamos decidiendo ahorita. Entonces, pues nuestro cerebro va a seguir aprendiendo hasta que nosotros tenemos la decisión. ¿No? Apenas escuché a una persona X que le platicaba a otra, ¿no? Yo ahí estaba por casualidad y le decía, no, pues es que efectivamente mi mamá, pues ya no puede trabajar, ¿no? Ya tiene 50 años. Y yo, me faltan 3 entonces. No, o sea, yo creo que eso no tiene edad, ¿no? Eso es, como usted bien comenta, eso es individual. Nosotros decidiremos, ¿no? Hasta qué punto, hasta cuándo, cómo y cómo queremos desde ahorita sembrar lo que vamos a hacer en nuestra vida posterior. Si es que llegamos, ¿por qué ni siquiera tenemos la certeza que vamos a llegar? Claro, no sabemos si mañana va a llegar, eso es un día. No sabemos. Entonces disfrutemos el aquí y el ahora. Pues doctora, la dejo festejar el hoy, que en México, pues es un día festivo, nos vamos a todos a celebrar, a echar un grito, y espero que pongan mucha comida mexicana, unas chalupas, unas tostadas, igual Enrique ya se está ahí saboreando. Un pozole. Un pozole, exactamente, el pozole. Entonces, muchas gracias doctora, espero que esto se pueda repetir pronto, igual si nos puede acompañar, como se lo había comentado en las instalaciones, sino también por acá, por mí, para tener este tipo de pláticas para que la gente pueda seguir conociendo más y escuchando más. Claro que sí, con muchísimo gusto, yo encantada de la vida, ya se di en cuenta que no me pueden preguntar porque no me callan, ¿no? No está perfecto, mejor, mejor. El problema es que me pregunten porque ya no paro, entonces, yo encantada de la vida y muchísimas gracias por su tiempo también. Gracias doctora Dulce, pues Enrique, muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias, un abrazo a todos los televidentes, y pues estamos a la orden doctora, cualquier cosa, estamos a su servicio. Muchas gracias y que tengan una excelente noche mexicana, y cuídense mucho por favor. Igual, muy bien. Un abrazo a la distancia, gracias. Somos Bupec, crece con nosotros. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.